Venid todos y sentaros a mi alrededor. Una leyenda quiero contaros. De un código que habla de ningún código a seguir. De una ley sin ley. De otra forma diferente a esta de vivir. Hay cuentos, hay biblias, libros que mejor sería quemar. Hay leyes, culturas, que castigan a quien no es igual. Son normas, son dogmas, para así poder castigar. Una leyenda encontré, que en mi ser se clavó, la voy a leer. Si trabajo será para mí y al margen de la ley. Si he de luchar contra el tirano, contra el villano, contra la ley, aprenderé para no ser engañado, no ser pasto de su ley. bajo ningún yo ideal. Nada que condicione mi libre pensar. 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 Mi libre pensar. Mi libre pensar. Mi libre pensar. No. No.